Oh Divino Niño, mi Dios y mi Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Oh Divino Niño, mi Dios y mi Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Novena al Niño Jesús, Día Séptimo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración para todos los días. Oh Dios, que por amor a nosotros nos ha enviado a Tu Divino Hijo como nuestro Salvador y Redentor, te pedimos que por mediación de los méritos de Tu infancia, sea creciente nuestra fe y abundemos en buenas obras. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La Palabra de Dios En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿Quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, Yo os aseguro, si no cambiáis y no hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo, capítulo 18, versículo 14 Reflexión Jesús no nos exige que seamos ya perfectos, sino que trabajemos por ser mejores, que dominemos nuestro orgullo y reconozcamos humildemente nuestros pecados, que cambiemos nuestro modo equivocado de pensar y actuar. Él siempre nos ofrece su amor y su perdón. Propósito Dedicaré todos los días un momento para examinar mi conciencia y trataré de corregir mis defectos con mi esfuerzo personal y la ayuda de Dios. Oración comunitaria Confiados en la bondad de Dios, hagámosle nuestras peticiones. Para que nos resolvamos a renovar nuestra vida espiritual y nuestras relaciones con nuestro prójimo. Escúchanos, Señor. Para que, si es de su agrado, Jesús nos conceda la gracia que le pedimos en esta novena. Escúchanos, Señor. Pídase la gracia que se desea alcanzar en esta novena. Oración final Oh Jesús, tú que viniste al mundo para ser el servidor de los hombres, haz que, imitando tu ejemplo, seamos generosos en el servicio de nuestros hermanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Les acompañó su hermana en Cristo, Gloria Cárdenas Rodríguez, desde la ciudad de Tunja, Colombia, para servir a Dios y a cada uno de ustedes. Santa Teresita Radio, Misionando con Amor y Servicio Oh Divino Niño, mi Dios y mi Señor Tú serás el dueño de mi corazón Oh Divino Niño, mi Dios y mi Señor Tú serás el dueño de mi corazón Oh Divino Niño, mi Dios y mi Señor Tú serás el dueño de mi corazón